Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos Scudry Ferrari sorprendió y mostró satisfacción por el resultado en el reciente Gran Premio Canadá de Fórmula 1 y bueno, como sabemos el conjunto rojo estuvo lejos de la lucha por el podio pero si ejecutaron una positiva remontada luego de una bastante gris clasificación precisamente en el reciente Gran Premio de Canadá y bueno, vamos a hablar un poco de aquello como sabemos Scudry Ferrari quedó fuera de la lucha por el podio en la reciente versión 2023 del Gran Premio Canadá en el que cruzaron la línea de meta en los cuartos y quintos lugares respectivamente aprovechando tanto el abandono de George Russell con daños por golpear la muralla así como el mal rendimiento mostrado por Checo Pérez y su Red Bull Racing que vio la meta justo detrás de los dos coches de Maranello y bueno técnicamente el mejor resultado Scudry Ferrari en la temporada solo mejorado por Azerbaiyán donde Carlos Sainz Jr. repitió la quinta posición pero Charles Leclerc en lugar de cuarto fue tercero lo que al mismo tiempo representa el único podio del equipo en 16 posibles bueno, comencemos con el piloto Monegasco fuera de la Q3 y el piloto español Oriundo Madrid sancionado por bloquear a un rival lo que lo hizo salir detrás del corredor Monegasco el conjunto rojo decidió arriesgar con el auto de seguridad quedándose en pista mientras el resto realizaba su parada y bueno, esto le permitió salir del tren del DRS en el que estaban bloqueados y comenzar a rodar en aire limpio abriendo suficiente hueco como para hacer una parada obligatoria sin perder ninguna posición avanzando notablemente en competencia gracias a la inestimable ayuda de Alex Albon que se encontraba reteniendo al pelotón y bueno sin embargo, continúa siendo un resultado lejos de las prestaciones del equipo misilado Maranello y donde las mejoras introducidas por el equipo recientemente no parecen haber significado un paso adelante más allá de un trato exquisito con los neumáticos medios y bueno, con estos hechos sobre la mesa Scuderia Ferrari cataloga la competencia como buena satisfechos por estar mostrando progreso y bueno, esto fue lo que explicó el team principal Frédéric Basiur ha sido una buena carrera para nosotros lo que confirma que estamos trabajando en la dirección correcta después de una mala calificación recuperamos el ritmo de carrera que habíamos visto el viernes ayudados en esto por una buena estrategia que nos sacó del tráfico por lo que Charles y Carlos tuvieron la confianza para presionar durante toda la carrera y con esto me despido, adiós, comifuera, chao y así